Señor, señor, acorralaron las preguntas. ¿Cómo? ¿Quién es? La familia del alcalde. Quería saber todos. ¿Quién es usted? El cargo que ocupa, si hay casados, si viaja muy a menudo. Esto no me gusta para nada. Ay, eso es normal. No todos los días tienen un pasajero como yo y solo quieren conocer mis gustos para complacerme. Yo pediría mañana un buen par de caballos y el camino. Por otra parte, su padre debe estar muy preocupado por nuestra demora. Qué bien que estaríamos mañana en el camino, señor. Hasta allá. Ahora nos quedaremos. Además, ¿dónde vamos a ir sin dinero? Mañana veré a todos los funcionarios del gabinete. Veré que lo que quieren y que lo que me dan a cambio. Si la jornada sale a mi gusto, nos marcharemos muy pronto. Pero haría muy bien en seguir mis consejos. Puede venir alguien y nuestra situación sería muy cómoda. Hasta allá y ve a dormir. Bueno, está bien, pero prepararé el equipaje para no perder tiempo. ¿Qué ocasión? ¿Cuántos funcionarios a mis pies? Mañana los recibiré a todos y luego escribiré mis impresiones. Podría escribir un artículo sobre la vida de los pueblos y también algunas críticas. Eso lo pagarán muy bien. Esta noche me encuentro inspirado. Escribiré una carta a mi amigo Nicolai. No. Fue lo no. No. Escribiré un artículo.